¿Qué es la estrella? El viernes pasado que era el 12 de octubre hace dos días Porque es lo que es la vida de verdad Yo estaba diciendo ya viene el 12 de octubre y entonces me voy a poner a preguntar un poco Cómo está la onda de ese día porque ya sabía lo que iba a pasar Y sí pasó Llegó este del microscopio Llegó de la escuela y me dice Hola padre querido ¿Cómo estás? Hoy nos dijo la maestra Que era el día de la raza y que tú me ibas a explicar ¿Qué onda con eso? Yo ya estaba preparado Y había yo y me informados en el este Y entonces le digo Sí hijo toma asiento y llama a tus hermanos Que les voy a platicar Cómo es que nosotros estamos aquí Y llegaron mis hijos y todos muy impresionados Porque nunca les había yo hecho eso Nada más les digo groserías y eso Y esta vez les estaba yo diciendo historia Les digo hace muchos años les digo Este en un lugar El este Españal Españal Por eso hablamos español Porque venimos de Españal que es un país Y ahí estaba Está la reina de Isabela Se llamaba Isabela Y se apoyaba católica Y por parte de su papá Que era el señor católica Y entonces Ya habían invadido este Irak Y Y Panamá Y entonces quería invadir otras tierras Y entonces Mandó a 500 marineros Este En unas cosas En las carabelas papá Digo exactamente En tres carabelas En tres motos Se vinieron los 500 Era una expedición De esas de veras De este fuerte Y se vinieron las tres motos Y todo Y cruzaron el charco Como no había carretera Estaba todo encharcado Y era un charco grande Y entonces Este Iba adelante El señor El Colón Que no sé Yo creía que era Glorieta Pero no Y Que El Colón Le decían así Porque Era el capitán Y entonces Y estuvieron ahí Este Mucho tiempo Y llegaron al puerto Del Del este De De Liverpool Bueno Al puerto de Liverpool A comprarse ropa Le digo Porque Ya llevaban mucho tiempo Viajando Y entonces Llegaron a Veracruz Del este Y dijeron Ay que bonito es Veracruz Por eso es el son De que bonito es Veracruz Los jarochos Y eso Y entonces Se enamora de la Malinche Y Este Y me dice Y me cruzpio No esa era La vieja de Hernán Cortés Pa Pero anduvo con los dos Le digo Anduvo así Con los dos Y Tuvieron unos hijos Que les decían Los pinzones Porque cantaban Los zones Medio feo Le digo Y por eso decían Los pinzones Y este Y Y Y Vieron muy felices Y ya Este Le dieron el premio Nobel a Octavio Paz Y lo celebró Toda la raza Por eso sería De la raza Les digo Para que aprendan Y no les anden Tomando el pelo Y ustedes también Adiós y cantamos El premio que va a la No le dieron el papel Y A Y Bien Y Y Y Y Y Y Gracias.